¿Cuánto tiempo hice que tienes que haber pensado esto? Si me dices que no, no te voy a creer. ¿Cuánto tiempo tú entiendes que soporte la música si seguimos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo que el vecino? Si no empezamos a hacer un poco más de fusiones, si no empezamos a abrir un poquito más la puerta a diferentes sonidos, porque hay mucha gente sonando igual y puedo estar de acuerdo contigo en eso. No le queda mucho porque ya los artistas grandes que están ahora están hechos. Ya mismo dicen ya, me retiro, estoy con mi familia. Los que vienen ya vinieron influenciados. Los que están ahora vienen influenciados por lo que pasó. Pero los que están subiendo ahora, ¿cuál es su influencia? ¿A dónde van a llegar? No hay mucho camino por dónde coger, ¿me entiendes? Entonces, pero hay mucho talento, eso sí. Yo te puedo decir que hay mucho talento en la calle, que hay mucha hambre en la calle. Lo que hay que hacer es direccionarlo. Lo que pasa es que hay muchas personas que están enfocadas en su propia carrera y no en la evolución o abrir puertas, ¿me entiendes? Y eso también pasa en la música sacra igual, que es lo que yo me referí en el post. O sea, es igual. Tú ves cuatro o cinco artistas top y ves un vacío gigantesco y no ves espacio para otros. Y eso es lo que está pasando. Hay que abrirle espacio y darle también herramientas para que, darle música para que puedan sobresalir. Eso de que en la música hay gente que le molesta el beat de rap y reggaetón. Hay algunas personas que siguen la iglesia y que siguen los caminos del Señor y de repente han escuchado una canción con un mensaje bien bonito, pero con un beat agresivo de reggaetón o de rap, redimido. A mí me encanta redimido. Sí, duro. A mí me encanta redimido. O sea, bueno, yo creo que... Dije diablo en una oración de redimido, que horrible. Perdón. Este, pero escuchar a Redimido, demasiado talento. Demasiado, demasiado. Demasiado palabreo. Sus versos, como los lleva aquel, su voz. Hay, 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 él es una eminencia, como él dice, ¿ves? Mucho talento, este, mucho conocimiento, muchas letras. Pero que en realidad, este, él sabe manejar lo que hace. Obviamente, si tú vas a cantar una canción de adoración con un reggaetón, pues eso no va. ¿Entiendes? Hay, hay, hay canciones de adoración que tienes que cantarla como es. Si vas a cantar un rap, pues, Redimido sabe manejar bien lo que es el rap. Porque el rap es conciencia. Él sabe llevar y defender bien eso, ¿ves? Pero, obviamente, yo estoy de acuerdo que la música puede llegar a, a lugares donde, imagínate, no podemos limitar la música en, en, en la forma de llevar el mensaje del evangelio, ¿verdad? Pero también tenemos que identificar qué vamos a usar, para qué. O sea, no me cantes un tema de adoración con un reggaetón, pues eso no, la gente no va a adorar con un tema de reggaetón. Claro, sí, no, porque hay que, hay cada cosa y, o sea, el ritmo me lleva también a, a, a sentir esa paz espiritual. O sea, con una, con un rap no la voy a sentir, ¿no entiendes? Cada letra, yo, 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 ahí estoy 100% de acuerdo contigo, ¿no? Es como si de repente una balada me la quieres poner en un, en un reggaetón, un marroneo ahí. Es como cuando cantan, eh, acá cantan en forma de balada, cantan, te voy a matar, pero en balada. Tú sabes, voy a sacar la pistola y lo estás cantando en balada, ¿sabes? Sí, le metes voces lindas de Mujeres de Fondo, yo sé, ¿por qué te voy a matar? Yo, tú sabes, yo no logro entender, hay cosas que, sí, sí. La música, la música se usa para lo que tú quieres proyectar, ¿entiendes? Fuiste el responsable de que Olmairi se bautizara en un momento dado. Nosotros vimos esas imágenes en su cuenta de Instagram, eh, falta, falta de su convención, su conversión, mejor dicho, eh, a, a, al cristianismo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese acercamiento este? ¿Cómo, cómo fue que llegaste a donde él? Eh, fíjate, hace poco yo lo vi, estábamos trabajando algo que viene ahora, y él me dijo, oye, guay, tú siempre me llamas en un proceso que yo estoy pasando que es crucial, y me llamas y me traes para Miami. Y así fue en ese momento, ese fue, yo, yo prácticamente no tenía, tenía una relación más o menos, no éramos panas, ¿me entiendes? Pero sí nos conocíamos. Y cuando estaba pasando la situación bien difícil, eh, en su convicción, que, que estaba siendo un poco atacado, yo le dije, ¿quieres venirte para acá, para Miami un tiempo? Y él me dijo, sí. Y lo volé, y lo volé y lo tuve un tiempo acá. Y le presenté al pastor que yo, que yo estaba congregado, y ahí le hablamos, y el pastor lo, le presentó el plan y lo, y lo bautizó. Guau. Sí. No dije nada, básicamente, porque en realidad son temas bien, bien personales, pero en realidad este, a mí me sorprende mucho, como él se ha mantenido y como está hoy. ¿Lo viste en la entrevista que le dices? Sí, totalmente, totalmente diferente. Distinto. Sí. Una entrevista, eh, sí, el contenido está chulo y eso, pero, sabemos que él tiene una condición, ¿no? Sabemos que él tiene unas situaciones y se ve claramente y no, no, pero dentro de su condición la tiene bastante controlada y tiene una, su convicción, o sea, su mente está centrada donde, donde, yo siempre le digo, a mí, yo no tengo problemas, pero para nada que la gente quiera dedicarle su vida a Dios. Este, y en el caso de él más todavía, que realmente le va a salvar su vida. Brother, ese hombre, yo escuché un tema de él, que yo pude ver en ese tema reciente, él no lo ha sacado, un tema que él tiene guardado, no hay nadie como ese hombre rapeando, o sea, no hay nadie que tenga el delivery, ni la lírica que ese hombre tenga, los postline que ese hombre usa. ¿Nadie? ¿Nadie? Hoy, nadie, latino. ¿Nadie es mejor rapero que el Mayri? Está a otro nivel. Pero nadie es mejor rapero que el Mayri. Bueno, yo admiro mucho a Residente, que ese es mi pana, pero son lados bien opuestos, ¿estás entendiendo? Residente es un poco más, es como más comercial en el sentido de que estudia un poco más, más lirical, ¿entiendes? Sí, profundiza un poco más en las letras. Exacto. Pero los punchline que usa el Mayri consecutivo, bueno, tiene una canción que dura como 10 minutos, puro punchline. La escuché. Una que me tira, por cierto. Al final, al final me tira. Pero fue una canción secular. Sí, secular. Una canción secular de 10 minutos la escuché. Y yo dije, brother, eso demuestra la capacidad que tú tienes, brother. O sea, que para él tomar la decisión donde él está, con la capacidad que él tiene donde él puede estar en otro lado, eso quiere decir que él está seriamente buscando de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!